Hace exactamente 7 meses te traje este vídeo en el cual te hablaba por primera vez de Nagarro, una empresa que se dedica a la consultoría tecnológica y que muy posiblemente es la acción favorita de Alejandro Estebaranz, del canal de YouTube Arte de Invertir, que por si no lo conoces te diré que es el canal de inversión en bolsa de habla hispana más grande y más famoso de todo el mundo. Desde ese día las acciones de Nagarro se portaron genial y comenzaron a subir un montón, llegando a revalorizarse casi un 50%, pero después debido a un informe bajista que no tenía mucho sentido en mi opinión, se desplomaron en bolsa hasta un 35% y yo aquí vi que era una muy buena oportunidad de inversión. Por eso mismo, y bueno por otros muchos motivos, hace muy poquito te traje este vídeo en el cual te hablaba de mi porfolio de inversión al completo y te mostraba que recientemente había aprovechado estas caídas de Nagarro para convertirla en la segunda posición de mi porfolio de inversión con un peso de un 8,40%, que puede parecerte que no es un peso muy elevado, pero hazme caso que sí que lo es, porque yo tengo en la primera posición de mi porfolio a Tesla con un peso de un 62%, así que si quitamos a Tesla de la ecuación, Nagarro tendría un peso equivalente a un 22%, es decir que tengo bastante confianza en ella. Que por cierto, que si no te has visto este vídeo en el cual te muestro todo mi porfolio y lo quieres ver después de este vídeo, te voy a dejar fijado en el primer comentario de este vídeo un link, por si lo quieres ver no tienes más que pinchar en él. Volviendo a Nagarro, hace unos pocos días presentó los resultados equivalentes a todo el año 2022 y el mercado se lo ha tomado realmente bien, ya que el mismo día de la presentación las acciones de Nagarro subieron un 8% cerrando en los 100 euros por acción, un número que es muy bonito la verdad. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver de una manera rápida pero detallada los números principales que ha dado Nagarro y también al final del vídeo como siempre vamos a ver cuál es mi precio objetivo para esta acción en los próximos cinco años. Pero antes tengo que recordarte dos cosillas. La primera es que si le das ya al botón de me gusta, el algoritmo de YouTube va a ensayar este vídeo a una audiencia más amplia y a mí me va a ayudar muchísimo a crecer. Muchas gracias. Y lo segundo es que como te he dicho yo tengo acciones de Nagarro en cartera, por lo tanto si las acciones suben yo me voy a ver beneficiado, así que tengo que recordarte que yo no soy tu asesor financiero y que todo lo que veas en este vídeo es tan solo mi opinión. Pues ahora ya sí, venga, vamos con Nagarro. En el año 2022 han conseguido facturar 856 millones de euros, lo cual supone un incremento de un 56,8% respecto al año 2021, así que aquí todo muy bien. Además vemos que ese coste extra en el que han incurrido para aumentar la facturación pues también ha aumentado pero a un ritmo algo menor que la facturación, es decir, que los márgenes han aumentado un poquillo, lo cual es realmente bueno también. Además la empresa nos dice que han generado un EBITDA en 2022 de 148 millones de euros, lo que significa un incremento de un 86% con respecto al año 2021 y esto da unos márgenes EBITDA del 17%, que es algo que está realmente bien para una empresa de este sector. Es importante que recordemos que aunque Nagarro sea una acción que está listada en la bolsa de Alemania y que por eso mismo cotiza en euros, no significa ni que la empresa sea alemana ni que todo su negocio esté en Alemania. De hecho, vamos, todo lo contrario, ya que en esta imagen podemos ver que las ventas realizadas en Estados Unidos son el doble que las ventas de Alemania, además que están creciendo a un ritmo del 77,9% anual. Y Nagarro también tiene actividad en otras partes fuera de Europa y de Estados Unidos, creciendo también una barbaridad a un ritmo del 95%, algo que desde mi punto de vista está realmente bien el crecer fuera de Europa, ya que creo que va a haber mayor oportunidad de negocio en estas regiones. Una cosa que me gusta mucho de cómo presentan a Nagarro sus resultados es que da todos los datos de facturación desglosados por los distintos tipos de negocio en los que se mueven Nagarro. Y eso la verdad es que a los inversores nos viene realmente bien. Y aquí lo que más me gusta ver es que precisamente los sectores que más están creciendo son aquellos en los que Nagarro factura más dinero, por lo que si mantiene este ritmo de crecimiento, la facturación total también aumentará a gran velocidad. Pero aunque facturar está muy bien, ya sabemos que en bolsa lo que importa es el beneficio neto, es decir, de toda esta facturación, ¿qué porcentaje convierte Nagarro en dinerito? El beneficio neto de 2022 ha sido de 77 millones de euros, un 156% superior a todo el año 2021, en el que el beneficio neto fue de 30 millones de euros. Esto hace que el margen de beneficio neto haya sido de un 9%, un dato muy importante que nos tenemos que quedar aquí en la cabeza para cuando vayamos a valorar Nagarro para los próximos años. Otra cosa en la que quiero que te fijes es en esta línea de aquí, que muestra el número total de acciones de Nagarro, el cual es ligeramente inferior al del año 2021, ya que en el año 2022 recompraron algo más de 100.000 acciones a un precio medio de 96,27 euros, lo que supone una recompra por valor de 10 millones de euros. Que oye, no es una recompra muy agresiva, pero algo es algo, menos da una piedra. Recuerda que esto de las recompras de acciones son un método realmente bueno para generar valor para el accionista, o sea, es decir, para nosotros mismos, ya que al reducir el número de acciones que hay en circulación, al mismo beneficio neto que genera la empresa, se reparte entre menos acciones. Es decir, que el beneficio por acción aumenta. Un beneficio por acción que en el año 2022 ha sido de 5,62 euros, lo que supone un incremento de un 160% con respecto al año 2021, y que hace que a un precio de 100 euros por acción, Nagarro esté cotizando a un PER de 17,8 veces. ¿Es este PER un valor elevado y por tanto las acciones de Nagarro están sobrevaloradas y sería buena idea vender? ¿O por el contrario, este PER es un PER bajo y por tanto las acciones de Nagarro están infravaloradas y es a día de hoy una buena oportunidad de inversión? Bueno, pues vamos a verlo. Para el año 2023, Nagarro ha comentado que no espera haber un crecimiento tan meteórico como el del año 2022. La facturación se situará en torno a los 1.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 19% con respecto al año 2022. Pero aquí hay dos cosas que a mí me gustan muchísimo. La primera es que las adquisiciones que pueda realizar Nagarro durante el año 2023 no están contabilizadas, o sea que este 19% de crecimiento que esperan es totalmente orgánico, o sea que podría ser mayor. Y lo segundo es que la directiva suele ser súper, súper, súper conservadora a la hora de dar estimaciones de crecimiento a futuro. Hace un año, como bien nos indicaba Alejandro Estebaranz, Nagarro pronosticaba una facturación de 700 millones de euros para el año 2022 y como se quedaron muy cortos en su estimación, cerca de final de año dijeron que la facturación sería de 800 millones de euros. Y al final no fue ni 700 ni 800, ha sido de 856 millones de euros, que es un 20% superior a lo que habían pronosticado tan solo 12 meses antes. Vamos, ojalá este año ocurra lo mismo. No obstante, ya sabes que a mí me gusta invertir a largo plazo. Y lo que vaya a hacer Nagarro en este año 2023, pues más o menos me da igual. Yo quiero que Nagarro vaya creciendo como mínimo a 5 años vista. Si nos fijamos en la facturación histórica, que son estas barras azules, vemos que la senda es claramente alcista, salvando el año 2020, bueno, por la crisis sanitaria que afectó bastante a Nagarro. Y vemos que el crecimiento anual al principio fue de un 40%, después otro 40%, luego aquí la crisis que hemos dicho, después creció un 25% y el último año ha crecido un 60%. Luego vemos que históricamente hablando, Nagarro es una empresa que crece a ritmos muy elevados. Pero como para hacer previsiones a largo plazo a mí me gusta intentar ser algo conservador, voy a estimar que durante los siguientes 5 años, Nagarro va a crecer a un ritmo medio de un 20% anual. Esto nos daría para el año 2027, Nagarro podría estar generando una facturación de 2.130 millones de euros. Y que además, si consideramos que va a mantener los mismos márgenes de beneficio neto, algo que para mí es un escenario conservador, ya que a medida que una empresa va creciendo, lo que va haciendo es ir aumentando estos márgenes de beneficio, Nagarro podría estar generando para el año 2027 un beneficio neto de 192 millones de euros. Si asumimos que el número de acciones en circulación dentro de 5 años va a ser igual al número de acciones que tenemos a día de hoy, algo que como hemos visto puede ser algo conservador porque a Nagarro le gusta bastante hacer recompras de acciones, podríamos tener que para el año 2027, Nagarro podría estar generando un beneficio por acción de 13,95 euros. Si a este beneficio por acción le aplicamos un PER de 20 veces, que para mí es algo normal para una empresa que está creciendo a un ritmo de un 20% anual, finalmente obtendríamos un precio por acción de 279 euros. Dicho de otra manera, sería obtener una revalorización de un 180% en 5 años, asumiendo un escenario que yo al menos considero bastante conservador. Como a mí me parece que esta potencial revalorización es bastante atractiva, yo tengo a Nagarro en la segunda posición de mi porfolio, como ya te expliqué en un vídeo que te dejo por aquí. Así que, ya sabes, si quieres saber qué otras acciones tengo en mi porfolio de inversión, no tienes más que hacer clic en este vídeo y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!